Ahora vamos a hacer preguntas y cosas Emi, ¿qué sentiste la primera vez que viste a Lucha? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Te molesta que te comparen con...? Emi, ¿eres virgen? Honra, ¿entrañas a tu ex? ¡Hola, primo! Chicas, a veces comenté este video, quiero que me vean y me vean más, cuídense de mi mamá, porque grabé un video que va a ser en mi canal Ay, ¿siempre si no te probo? Para el portal de este canal, chicas, perdón de este canal, a la que no habla, yo te lo ayudo Aunque yo tengo entendido, en estas cajas hay diferentes productos de comida, ¿verdad? Ajá, y son comidas buenas. ¿Alguna son buenas o no? Crudos, hay cosas buenas que llevan. Hay cosas buenas, hay cosas asquerosas. Bueno, son cosas asquerosas. Ana, tú dices, ¿verdad? ¿Eso hay? Son cosas malas. No hay 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 cosas malas. No sé, pero yo estoy vendiendo algo. No, no, no. Es verdad. O sea, el día lo podría ser. No hay cosas malas. Ok, básicamente lo que vamos a hacer es responde o cómetelo. Que consiste en elegir un número de una caja y te van a hacer una pregunta. Y ya depende tú si respondes o no. Y bueno, si no respondes, se les pongo en la caja. ¿Y dos preguntas? Es que se hace preguntas y cosas. ¿Puedes sacar tus trompitos o eso? No, yo tengo. Nosotros no organizamos este juego, así que Nube, ¿cuántas rondas son? Dos preguntas cada quien. Entonces, mi amor, antes de continuar, se inscriben y le doy a like. ¿Y por lo menos ve cuántos videos? Cinco. Cinco. Este es el cover para hacer este video. No, chicas. ¡Estos vemos! A ver, Ali. La que nada debe nada teje. Primero selecciono la caja, ¿no? Sí, primero el número. Escojo el número uno porque yo siempre voy por enfrente de todos en el número uno, en el número uno. ¿Qué es lo más fuerte que has hecho con alguien? Pensé que este juego iba a estar leve, pero lo que veo van con todo. Y como me da la malvergüenza decir que no he hecho nada, voy a tragar. A que piensen que es algo malísimo. Lo peor, soy lo peor. ¿Qué es? ¿Qué? Tiene cara de chile. Tiene cara de chile, ¿verdad? Estamos bien. Si creen que me voy a comer toda la lata, me voy a comer únicamente un chile. Bueno, un jalapa, un jalapa. Un jalapa. Voy a darle una morrida a este chile. A la mitad, mínimo a la mitad. Así que voy a ganar como sigas tu perra. Entero, entero. Saboríalo bien, por favor. ¡Qué asco! Siento que está feo, pero no tan feo. Conra. ¿Qué es lo peor que has hecho en una pedra? Anda aquí con todo. ¡No podemos estafaren! ¡No escogió! ¡No escogió! ¡No escogió! ¡Ah! Ok, no sé. Pero si lo vas a comer, no lo vean, no lo vean. ¿Vas a ver el conejo o no? Voy a comer, voy a comer. Ya. Joder. Solo porque soy alguien de retos, ¿eh? Lo único que espero es que no sea nada por ti. Pero yo odio. Pero yo odio. No, no, no. Pero yo odio las sardinas y el atún. Las dos cosas que más odio. Uy. No, no, no. Un filetito de las dos, Karine. Ay, chiquitos. ¿Vas a venir chiquitos? Vuela, vuela, vuela. No, no. Esto huele horrible, por favor. Ay, está duro. No. Ay, ¿qué es eso? Lo asco, más, más, más. Mirá lo que comió. Dani no comió nada. Esto está bien. Está por porción. Ay, qué huele horrible. No puedo huir, me da mucho asco. No respiren, no respiren. Paso. No, no, no. Solo, papá, que tengo que comerte la madre. Padre. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Comé de todo. Son. El hijo esta. Te molesta que te comparen con... Uhhh. Uhhh. Bueno, no voy a comer, si voy a comenzar. Uhhh. Es cierto, un dos si me molesta, porque la verdad yo no encuentro parecido. Y no nada más le comparan con él, le comparan con muchas personas más que no encuentran parecido. O sea, si dijeran, yo le estoy copiando a ella y le comparan, así como que no le molesta. Pero si me molesta, porque en realidad no le encuentran parecido. Emi. El hijo. El hijo. Ay, sí. ¿Qué sentiste la primera vez que viste a Nocha? Uhhh. 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 see ya que la Ibela voy a comer. Uhhh. Ohhh. Uhhh. Uhhh. No, ya. No, 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 no y aquí no tiene boquita, aquí si es todo. Más dec 있으면 todo, y un huevo de nosotros una. Buenísimo, que asco. Bueno que no aventó tan huevo crudo. Me voy a seguir, todo sigue. Ayuda, ¿qué. what? Ah, lo tiró al propósito. ¿Tenemos un poco? Espera, espera. ¿Qué haces de su puesto? ¿Qué haces de su puesto? Ay, Mirella. No te preocupes, lo tiramos de su puesto. A ver, yo, 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 yo. Pongamos la repetición, a ver si lo tiró, su patropósito. Sí, un momentito, voy a vomitar el antibiótico. No, 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 no. Vete todo, Mirella. Es con la pena. Lo voy a sugerir aquí en el piso. Con la pena, con la pena. Mira, lo bonito tiene que salir. Si no puedes pasártelo, pues corre. Cariño. Mi paráctil. La luz. Locha. ¿Quién consideras que es el menos talentoso de ti? Es que todos tienen los fríos. No, no. No, no. Tú eres mejor para la fotografía. Es que no sé qué, ¿cómo te sale? Sí se puede decir que yo no sé qué. ¡No, no! Me pego, me pego. Me pego. ¡Ay, pues no quiero, come! Por favor. No, sí, no sé qué decir. Come, come, come. ¡Come, come, 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 come! 1, 2, 3 1, 2, 3 Fácil hombre Fácil pero es molesto Ay, apóyame, apóyame Apóyame Ya, ya, ya Y lo que pasa es que veas todo Si, pero lo tengo que separar Mientras tanto, usted comenta aquí abajo ¿Quién es el menos talentoso? Por quien se cree más el talentoso Te lo tienes que morder Me lo tengo que comer Sí Tengo que grabar No puedo Páratelo, páratelo No lo sienta No lo enamoré Es como pastilla Me gusta ya el agua Vomitaste en el mismo lugar que Lemmy Vomitaste en el mismo lugar que Lemmy Ambrero Seleccionar, seleccionar ¿Quién es el mejor modelo? Kenia o Eloisa Nada, la Kenia me da más A ver No, es que No, es que No, la Lochita está aprendiendo muy rápido Pero la Kenia me da más Es buena Propone No, Sochita si eres buena Esa es la futura ¿Quién es el mejor modelo? Ani Selecciono el número 18 que yo ocupa el 10 de enero ¿Quién es el menos atractivo del Team Kenny? Alba Te lo cuentes a partir Tú No, 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 no O sea, atractivo o atractivo Es que voy a decir a mi amigo el pedazo No, 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 no Miren que por ahí le diste un beso la otra vez No El chico ya El damos pedo ¡Cierto! Lo confesaron acá en el pueblo ¡Con piquita! ¡Con piquita! Yo lo vi Honra Elijo el 2 ¿Extrañas a tu ex? ¡No! ¡Que nada! ¡Que nada! La voy a responder Algunas cosas puedo extrañar Pero te extrañan ¿Sí? ¿Arodo el nada? O sea, lo extraño Algunas cosas de la relación No sé cómo decirlo ¿Sí o no? O sea, lo extraño Lo llevamos muy bien ¡No! ¿Sí? ¿Sí o no? A veces Esperen, hablando en serio Tengo días en los que sí Y días en los que como que no pienso ¿Qué como? Bueno ¡Caceta! Si tuvieras que sacar a alguien de ti ¿A quién sacaría? Uy Te van a sacar todo Cuidado Ok ¿Qué te van a echar de ti? Los naves ¡Sí! ¡Cómeré! ¡Multima el taca! ¡No! ¡No! No, es pepinillo ¡Ah, está rica! ¡Ah, está rico! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Uno y uno! ¡Si, véselo, tío! ¿Sabes algo? ¡No! Parece un plato Parece plato ¿Te hay que comer de ti? Ok ¡A mí te voy a salvar a ti! ¡Una, dos, tres! Bueno machina, fue verdad Te olvidé de comer todo 8 maroccos, no, que asco Ya, ya, es de otro marco Emi, elige una cara 7, 7, eres virgen No dejé mi cine, no Si no quiere contestar es por ello Si no quiere contestar es por ello Es que es un parmestad Ay con la cadeneta Puedes morir, si Más chile Evo, por que no lo ponen en la tapita A mi que rara esta te ponen en la tapita Si me ponen en la tapita Oye Emi, tu debes hacer un retro verdad? Si No, 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 no No me puedo dar En camara, en camara Intenta pasarte la pera del huevo, no te lo pasaste Le esta tirando todo en el pelo Ya que tiene cotellida Eres costaño Locha Elige una caja 9 ¿Cuál es la pelea más fuerte que has tenido con tu hermana? Eso me acuerdo Es que no me acuerdo, no me acuerdo Porque es raro cuando nos peleamos Y cuando nos peleamos son por tonteras Que coma, que coma, que coma Nube, a ti te han tocado y te darás casi todas las peleas que hemos tenido Yo no me meto Dime, recuerda de una No, no, no Ah, pues voy a decir una chiquita Que una vez, osea ni siquiera fue fuerte Pero así de que no me dejaba, no la dejaba pasar al baño Y me hizo perder la cabeza ¿Qué? Alfredo 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo lo pregunto! No, 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 no ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, la vida! ¡Wow! Me lo trago y me enfermo ¡No, no, no! No, no, no No, no, no Huele a muerto Sí, huele como a una carne Parece que cuando me sacaba una bichita mía ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! 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 Ni siquiera lo dejó No toqué mi labios ¡Dos! 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 ¡Toma mi lengua! ¡Toma mi lengua! ¿Eres fuerte? ¡Dos! ¡Sí! ¡Adiós! es muy fuerte. Vamos a quitarme. Vamos a quitarme, vamos a quitarme. No es posible que nos subí de esta manera a las que comí. Así que van a elegir. Las 3 van a comer lo que está aquí. Van a comer una de esas camas. Bueno, pero hay 2 camas y hay 3 personas. No, por otra, yo lima el 1 y que todos coman 3. ¿Qué garajas? ¿Cuál quiere? ¿La 9 o la 2? El 2. El 2, el 2. ¡Está paro, está paro! ¿Qué? Esos son cada madre de hielo. No manches, ¿qué es esto? El Eni se va a comer uno y el Alfredo otro. ¡Guau! ¡Qué es eso! Eso es ahí, eso es un pedacito. ¿Qué es eso? ¡Cometelo, comete! Parece como el de todo. Tengo el chile. Calamar. Dale. Comite. Está bueno, pero si es calamar. O sea, el calamar que es el pulpo nada más. A mí no me gusta el calamar. Ok, 1, 2. ¿Vas a otro? Tomó. Tomó. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y bueno, hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, no olviden darle like. Y no seguirse. Y pasar por todas nuestras redes sociales. Obviamente. Y activar las campanitas de todos los canales para que si no te pierdas de comida. Y si extrañaron, las que venían a ver el video. Ven, no. ¡Vale, vamos! ¡Bravo! 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 Entonces, chicas, gracias por ver otro video. Cuando terminamos el video, todas se van a ir a lavar a los chicos, porque les duele bien. ¡Bravo! Chicas, le voy a dar poco calamar. ¡Ay! ¡Uy! Y juzgarse a tanta baja. A la vez que ella me defiende. Ok, chicas, pues ¡Nos vemos los coches de peligros! ¡Bye! ¿Le vas a robárselo? ¿La monita? No, no. Porque el piso se le dio. ¡Lo tiraste, no! ¡Un masito! Lo tiró el Emmy, el Emmy. No, te lo juro que no fue el de otro. El día había ido otro. Haz una de la evidencia. 1, 2, 3. ¡Ah! Ya ves, lo tiró, lo tiró, lo tiró. ¿Sí huele? Sí. Mira, ya ha vuelado. Ya ha salido.